¿Y qué maceta? La maceta tiene una moneda ¿Para qué sirven las monedas esas? ¿Qué maceta? ¡Ah! Ya, ya, ya! Una hierba... No, no tiene espacio. ¿Para qué son las monedas? Estaría necesitando tomar algo ¿Eh? Estaría necesitando tomar algo Sí, yo tengo Voy a buscar algo Anda, no, 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 te espero Sí, bueno, para nada, comímoslo, eh Para comprar cosas ¡Ahhh! ¡Hay gusanos acá! ¡Cáiganse! ¡Abajo! 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 ¿Qué es? ¿Qué mi árboles es eso? ¡Ajá! ¿Ajá lo que encontré? ¡Y esta cajita hermosa! ¡Ay no! No, no No, no No, no No, no No, no Odio los bichos Sí, horrible Ah, mirá Ahí está la nena No, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Pero no son las sombras? ¡No! 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 ¡Me cerré la puerta! ¿Qué es eso? Parecía Venom ¿Qué es eso? Parece Venom Salió de la pared Encontramos a Venom Es asqueroso Al fin alguien es mortal ¿Dónde salió ese? Con la humedad ¿Viste que hay que sacar la humedad de la casa? ¡Jajaja! ¡Pará! ¡Pará! ¡Que se sigue moviendo! ¡Sí! ¡No sé! ¡Uuuuh! Esta cosa ¡Basta! Mirá que cada vez que abras una puerta va a haber algo ¿Se paró? ¿Esta caja? ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué fue eso? Fue acá el ruido ese Estas puertas están cerradas Y sigo tratando de abrir la puerta ¿Y con qué la tenés que abrir? Acá estuvo raro Acá tenés que abrir las cosas con todo raro Espero con corona tal cual Ya tengo las balas cargadas Tienen píldoras ¿Qué hago? ¿Para arriba o para abajo? ¿Arriba o abajo? Arriba, arriba, arriba Ya está, después bajas Bien, bien, bien Acá necesitamos llave, pero no tenemos llave ¡Qué gente insegura! A todo le ponían llave Bueno, a ver Esto voy a descubrir después que es Parece que vamos a dejar el video acá Tenemos para grabarlo acá ¿En serio? ¿Puedes seguir? Paltan 15 ¿Eh? Paltan 15 No escuché Paltan 15 Ah, bueno Seguimos un poquito más 10 minutos más ¿Les parece? ¿Aguantan? Sí, sí Sí, sí Las píldoras sirven para que te muestren cosas escondidas ¿Qué píldoras? Ay, me perdí una información ¿Qué píldoras? ¿Qué píldoras? ¿Qué píldoras? ¿Qué píldoras? No sé Ah, no, nada que ver A ver si puedo combinar algo para... ...sacarme algo encima Ah, mirá Puedo hacer más balas Bueno, me voy a hacer esto Salud Me parece que no tengo la derecha a eso Bueno, no importa Consigue la escopeta Consigue la escopeta Reúne las tres cabezas del patio Y sale al patio Ya tengo Una en la cabeza al lado Y hay una cabeza puesta Una puesta Y una en la mochila Oh my god A ver, a ver, a ver Para allá no creo que se pueda abrir esa puerta No tiene pinta que se pueda abrir esa puerta Ah, cuidado, 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 por favor Ay, escucho pasos míos Obviamente está cerrado al otro lado Evidentemente si salió una cosa Una cosa de ahí Ah, escuchen los ruidos Ay, la cancha de tu madre A la cabeza, a la cabeza A la cabeza, a la cabeza Ah, no, no te la puedo creer Es Venom Creo que me dio un paro cardíaco Ay, me agarró calor Perdón si los dejé sordos Ahí están las malas noticias Y las malas noticias Está cerrada del otro lado Qué es eso? No, no sé, si por allá Ahora, no, no... No, no, no... Ahí está el diose de los... Espera, espera, no... Si hay, voy a matarlo todo. ¿Con qué? Mirá eso. Parecen capullos. Capullos de Venom. Hay muchos, pero es muchos monstruos. Y la mala, también la otra mala, es que tenemos pocas varas. Sobre todo si te pones nervioso, empiezas a disparar a todos lados. Mapa. 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 ¿Qué hago? ¿Vuelvo allá? ¿Qué opinan? Yo vuelvo. Yo vuelvo. Yo vuelvo al baño ese. Vamos, te cagaste todo. Lanzas allá. Escuchalo. No te muevas. No te muevas. Ay, la puta. Ay, esa cosa hace mucho ruido. Vamos a ver. Vamos para las cajas. Volvé, dice. Volvé, volvé, volvé. ¿Qué? Ah. Ah, mirá. Dos cajas. Los nervios no los vi. Vamos. Ay, Dios. Que hay una llave. Ah, hay una llave para acá. A ver. Ok, ok, ok. Están pintando. Están pintando. Están pintando a mi mamá. Están pintando. Está abierto. Están pintando. Buscá la llave. Ay, Dios. ¿Escuchás eso? Sí. Todo hace ruido. Vamos para acá. A ver si encontramos algo. La llave de escorpión. No. 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 Puedo tirar esta cosa. ¿Por qué no se puede tirar el tape? A ver. Combinar. ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Ya fue. Tiro una vida. Total. Llave del escorpión. Ok. Esa es para abrir la puerta que está llena de escorpiones. ¿No? Algo está viniendo. Ah, no. Son dos pasos. Son dos pasos. Estamos más perseguidos. Ahora. Ah, chaval. Fío. No. 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 No sé para dónde he echado. ¿Qué hago? Vuelvo? Ah. Para volver a dormir. Y sí. Pero ya tenés la llave de escorpión. Volvés. ¡Ah! ¡Me casi tiro a los vasos! ¡Me casi tiro a los vasos! ¡Ah! ¡Gire hermosa! ¡Casi tiro hermosa la mía! ¡Hermos! ¡Yo casi tiro a los vasos! ¡Ah! ¡Ah! Hay que sacar la humedad. Dios mío. Mirá lo que hace la humedad de la pared. Por Dios. ¡Ay! No sé por qué. ¡Ah! Yo voy a la mierda. Escuchen. Tengo una... Vamos a contarles una cosa. Y es que... Tenemos una humedad en el cuarto. Así que esta noche... No voy a dormir. ¡Oh! No. Esta... Esta es la llave serpiente. ¡Buah! Escucho. Una cabeza. Mirá. ¿Eh? Cada vez que matas un cabezón de estos... ¿Qué es eso? ¿Se van contando? Hay que agarre. No sé. Vamos a bajar un poco los... La carne. Se suele la carne. No. Los screamers no. Porque es la mejor parte. Que sale espontáneo. Igual casi tiro el vaso. Mojo todo. No sé. Foto misteriosa. Ah. De la... La chimenea. A ver si hay algo acá. ¡Una ganzúa! Para abrir los cofres esos. Eh... Yo necesito tirar algo acá. No. No. No hay más. Necesito tirar algo. Esto. Voy a tirar esto. Ya fue. Celes. ¿Vos estás escuchando con auriculares o con el volumen en alto? Para todos. Podemos dar una ganzúa. ¿Qué hiciste el ruido? Por Dios. Ajá, ajá. Delsin, te comentamos que todas las noches vamos a estar haciendo el seguimiento del capítulo. Y... Y te invitamos a seguirnos y que lo compartas con tus amigos. Te agradecemos mucho, mucho, mucho. Me voy a meter acá. ¿Sabes cómo me voy a lamentar? Y... Un poco. Eso tiene pinta de que cada capullo tiene una cosa de esa que... ¡Ah! Está bien, está bien. No esperamos, esperamos, esperamos. Ay, yo te voy a decir que de ahí va a salir uno. ¡Ahí se fue! ¡No, no, no, no! ¡Hay otro armido! 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 ¡Sí! Lo escuché. ¿Eran dos? ¡Ay! ¡Ay! Lo escuché. Lo escuché al otro. A mí me esperaba algo así acá. Mirá un... Ok. ¡Ahí no! ¡Concha! ¡Me tome, Erick! No. ¡No, no, no, no! Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre ¿Atra tuya hay otro? Si, si, hay otro, está el mío Ay, ay, ay Ay Me he bala No tengo balas No tengo balas No tengo balas ¿Ahí está cerrado? ¿Está cerrado? ¿Y ahora? ¿Tienes una de la dentro? Ahí está, ahí está Ahí tengo balas ¿Ahí hay dos más? No, pero no tengo balas de... ¡Ahí hay! ¡Ah! Vamos, vamos, vamos Lo voy a matar ¿Cuántos son? Si me voy a matar acá capaz que lo puedo agarrar con la espalda, ¿no? ¡Gracias, loco! ¿Entra la bañera? ¡Ah! Vamos a alejarnos un poquito Vamos a alejarnos un poquito Vamos a alejarnos un poquito ¡Ay, ay, ay! ¡Qué capo que es! ¡Carga balas, carga balas! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 ah mirá, esto se metió acá combinar ay dios no, yo me voy a la mierda, listo te mato? para mí no hay son como los monstruos sin fin cerra la puerta, cerra la puerta no, pero cerra la puerta del otro lado pasa y cerra la puerta, macho si sale la habitación se muere entonces no entro más no ay dios vení, vení, acércate, vení ah, ¿quién tiene miedo de qué? justo me pude creer, creo ¿qué? sí, justo abajo, está así ¿por qué estás esperando a que venga? no vayas para ahí que te van a agarrar los otros ahora ah, la mierda no sé cómo ver la vida, no entiendo yo veo que tienen sangre más y llena ay dios ahí, de esa cosa salen, ve de la alcantarilla de el respiradero, qué sé yo, qué es eso de esas cosas está muy fácil, no me quiero imaginar cómo será difícil no, creo que te movís para un lado y ya tenés una cosa ah, pero nunca vine para acá hazme un respiro, loco ay, ya tenemos ahí un tomoer ¿sabes cómo abrir el incineado? bueno, listo jajajaja, tengo dos y un muerto ¿qué hago? ¿tres? ah, no, tengo para abrir todos ay, ¿qué fue eso? ay, ay ole, ole vamos, vamos, vamos eso, eso, cuídense ¿te parás a mí cuando me levanto la manita? jajajaja, quiero balas ay, tenés otro tomoer, boludo ay, ¿qué hago? no sé, dijo algo que Lucas está en la parte de la izquierda en la parte de la izquierda, algo así acuérdate y hay una huella ¿sabes cómo abrir? haz cualquiera con chica acuérdate, 3A 3A, 3A, déjase la 3A ¿Travis? ahí, ahí, ahí ah, no, Lara 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 ok, no, no la desee Tamara Tamara no hay nada yo creo que tenés que meter el muerto ahí tenés que meter el muerto de la camilla ahí adentro no sé ah vólvora no, no ¿qué decís? ¿qué es eso? no sé abre la de Tamara y la de la mano o sea, esta tengo que cerrarla ahí está ahí está escuché un ruido oh, jeez ay ¿qué tiene ese la mano? mirá, lo que tiene ¿qué tiene? no veo no, lo gigante tiene ah ah, bueno tranqui ah, bien serena la imagen no, no pasa nada tan fácil tan fácil y lo pusimos en modo fácil porque en un principio la idea era que juegue yo que no sé jugar y terminé dejando todo bien acobardada la llave y no tengo espacio genial ay, Dios ¿qué tiro ahora? ¿la pólvora? no, la pólvora no necesito varo o tiro sí voy a tirar la pólvora pregunte nomás disecciones disecciones ah, ¿quién a mí? Rocky ah, no no me dejaste con nada de agua no te aseguro que no eh, no vamos para acá, ¿no? workshop workshop está cerrada del otro lado ah, esta pasé y estaba cerrada del otro lado yo abrí ehm tienen que ir a buscar la escopeta dice ah, hay que ir a buscar la escopeta ah, no para allá